Bueno gente, hoy estamos en un nuevo vídeo El cual se va a llamar jugando Apex después de mucho, mucho tiempo Así que démosle la primera partida Oh what, ¿y hay dos? Bueno, voy a seguir jugando tríos a la clásica Así que démosle pues, primera partida de Apex De la temporada, temporada 5 Tanto tiempo no he jugado Uff, esto va a estar complicado Listo, ah mira, soy el primero Bueno, nos pondremos a este héroe que no me acuerdo por qué lo tenía puesto Ok, han metido a dos nuevos héroes No juego así, ni siquiera me he enterado de las De las actualizaciones de ahora Así que bueno 48 eliminaciones Vale, mi equipo es bueno No te lo voy a negar Sigue viendo eso Ok ¿Quién dijo eso? Oh, soy el líder de salto Ok, vámonos Vámonos acá Si me dicen que no Pues júganse Porque a mí me han ascendido al líder Ok Así me gusta Así me gusta Un equipo que hace caso Lava Qué extraño encontrarme esto Como veo Han metido un sniper Fantástico Ya estamos en el anillo Voy a ir con mi equipo Primero kill Un enemigo ha sido derribado Recargando Lo voy a rematar Ok, este Me acuerdo un poco los controles Primera kill de la temporada Me han descubierto Estoy recibiendo disparos Abriendo fuego Voy, 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 voy Atención Granada ¿Qué es eso? ¿Qué es esa arma? ¿Y por qué nunca ¿Por qué nunca le he visto En el juego? Debe ser porque no juego Hace cinco temporadas Me baja bastante Oh no, me voy a matar Oh no, me voy a matar Al otro Pero No Estamos jodidos Mi pana ¿Qué hace? Lo peor es que no lo matan todavía Buena mi pana Correle mi pana Correle mi pana No, mi pana Bueno, mi pana Se murió Bueno, primera partida Fue un éxito total Segunda partida Pero bueno Ahí vamos a jugar con esta No tenemos otra opción Que ganar Adelante Conquistaré Uy ¿Qué es eso? Yo diría tríos ¿Por qué solo hay dos? Bueno, me tocó un samurai Esa skin está brutal Brutal A ver White, white, white I don't know english No sé cómo pronunciar su nombre Ok, mi pana Es re bueno Aunque yo también era bueno Con esto A ver ¿Quién es recampeado? Ok Se supone que eso debería darme miedo Ya, ok Ah ¿Dónde? Con tal que me revivas Está bien, mi pana Está bien, mi pana ¿Quién está hablando? Me acuerdo de esto Me acuerdo cuando Me instalé un tiempo Apex No grabé nada Obviamente Pero Me acuerdo cuando Me lo instalé así Pero no grababa Porque en serio No me sacaba ni una partida Tan malo Que Ay Bueno, hasta ahora Sigo siendo malo Pero Es lo que hay Puta madre Puta madre Marche ¿Qué es esto? No conozco nada No hay nadie Perfecto Bueno, me defenderé con esto Bueno, me defenderé con esto Dios, no Me dieron las dos Con las que no soy bueno Ok, hora de Botar cosas Vale, esto no voy a necesitar Ya viene a esto Me gusta Ok, mi pana va a venir a robarme todo ahorita Mi pana Tranquilo No hay nada más Bueno, el mapa cambió Completamente Te calles Ok, ehm No se va a callar Sigue hablando Sí Esto me gusta Guapa Dame un buen Y el que le tocó Dame un Nada mal Nada mal Me diste un casco Para protegerme De las malas Se ha proclamado Una nueva parca Cuidado Hay una nueva parca Uh, no Hijo de No sé para qué era eso Pero digamos que era Algo Puede que haya algo bueno Por aquí No Hoy los dioses Nos sonreirán A ambos Bueno Mi pana Estás peleando Si estás peleando Dímelo Porque yo No soy adivino Si disparas Es por algo En realidad Debería darme cuenta Que ¿Por qué tío Has visto Al Coño Me asustaste Hijo de puta Me le llevo tu casco Bien Estamos dentro Tengo la llave De la cámara Odín no sonríe La cámara Ok Eh Sí me acuerdo De esto Un tiempo Que también Empecé a jugar Apex Sin grabar Obviamente Era Que metieron Como una cámara Que para nada Fordin se copió Para nada O no sé cuál salió En realidad Primero ¿Qué es eso? Ahí Algo me dice Que nos van a estar Esperando En la cámara Llega un pack De supervivencia Ey ¿Por qué no coges eso? Mi pana Eres muy malo Ok Me voy a llevar La Eva Si me acuerdo De cómo controlar Esta belleza Dios Cuántas ganadas No quiero ganadas Ok Vamos a abrir Un túnel Que aquí no era El rollo Ok El sonido Me da miedo Bueno Mi pana Vámonos Cuántas balas Cuántas balas de escopeta Tengo Ok Tengo Amplificador De esta Agua de bala Aquí se me dice No Ok Este Déjame cambiar Más por esta Dejame cojar balas Voy a ver Voy a ver Voy a entrar en fase ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy recibiendo disparos! ¡Sí! Los maté Acabé con todo el pelotón Tengo la bandera de nuestro compañero Ya, 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 espérate, déjame lootear ¡Que me dejes lootear! ¡Esperate, coño! Ronda 2 Empieza la vuelta atrás del anillo Sí, estoy en el siguiente anillo Ok ¡Uff! Lo siento por no hablar tanto, pero es que en serio me estaba poniendo de los nervios Por suerte también era un dúo Por suerte también era un dúo Bueno, mi pana Me permite, yo voy a lootear mi kill Cuando digo mi kill es mi kill Bien, joder Esto es lo que quería Y lo que esperaba que el pana me robara ¿Quién? ¿Me podrías decir quién te está dando? ¿Listo? Estos quietos Voy a apreciar ese diablo Han puesto trampa cerca Recargando Estoy recibiendo daños Dejame llevarte en mi pana Han puesto trampas He sido derribada Recargando Trampas Ok, pana Tengo que revivirte de nuevo, ¿en serio? Ok, dime por favor que lo puedo revivir Si, estoy de acuerdo, vamos a ir de aquí Entrando en proceso Se han descubierto, estoy reviviendo disparos Vayamos por aquí Disparando Ok, me encantó esta partida La verdad, no sé ustedes, pero a mí me encantó esta partida Mira, mira, que humillado el ando Cuatro eliminaciones Y mi enemigo era bueno, tenía buenas cosas Pero no, no hizo nada Me encantó, ¿eh? Bueno, gente Hasta aquí lo dejamos todo Fue una muy buena partida la última Y sin nada más que decir Bye, bye Chau, chau, chau